En esta oportunidad vamos a ver la concentración en la plaza San Martín, donde también el día de hoy estuvo presente la delegación de Arequipa. Hoy los autoconvocados se han pronunciado por lo que viene ocurriendo en la capital peruana. El día de ayer el pueblo fue reprimido. Hoy el pueblo está cuestionando a la policía. También están haciendo una denuncia internacional frente a la represión que están viviendo los manifestantes. Hacen un llamado a la unidad del pueblo y rechazan la interferencia de los Estados Unidos. Vamos a escuchar, vamos a escuchar pasajes del pronunciamiento de los manifestantes desde el centro de la capital peruana. Amigos, amigas de las redes sociales, muy buenas tardes. Iniciamos nuestra transmisión en vivo y directo desde la plaza San Martín, plaza histórica. Transmisión en vivo y directo por las cámaras de Mario, prensa de pueblo. Hoy nos encontramos con un gran luchador de la región Arequipa. Se hace presente a esta marcha histórica aquí en la capital de Lima, Perú. Señor, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo y directo. Somos prensa del pueblo para servir al pueblo. ¿Cuál es su opinión, señor, de esta crisis política que ocasionó más de 70 fallecidos, más presos, heridos y desaparecidos? Adelante, señor. Estamos ante los ojos del Perú y del mundo. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros hermanos en las redes sociales. Un saludo a todos los que ven este programa de ustedes, que es Mario, prensa del pueblo. Sí, nosotros venimos de Arequipa, de la región Arequipa. Un saludo para la región Arequipa y sobre todo para nuestro distrito de Pauperpata, que somos de ahí. Nosotros, en efecto, somos autoconvocados. Somos autoconvocados. Una nueva fuerza que ha nacido y se va fortaleciendo. Acá ya no seguimos a caudillos. Eso está claro. Los caudillos murieron ya con Antauro. Menos mal. Todos somos autoconvocados y durante el camino nos vamos ordenando, nos vamos dando direcciones. Poco a poco se va fortaleciendo esto. Pero, con respecto a lo que ha pasado el día de ayer, quiero expresar mi indignación. Ese es el verdadero rostro de esta policía, que no respeta a una madre de familia, mucho menos a un menor de edad. Eso se llama... Nos dicen que hemos vivido o estamos viviendo en democracia. En democracia se hace eso. A menos de dos metros meterle un bombazo a una madre de familia. Eso no es democracia, señores. Y hay que denunciarnos ante el mundo. Esto es dictadura. Tenemos más de 70 muertos, hermanos. Más de 70 muertos. Eso no lo podemos permitir, hermanos. Esos muertos han sido jóvenes de 15 años. Es su mayoría. Jóvenes. Desde los 30 para abajo. Ayer han sido ellos. Mañana puede ser cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros. Estamos en una dictadura, hermanos. Yo llamo a la más amplia unidad, hermanos. En estos momentos no interesa de qué partido seamos, de qué movimiento o qué gremio. No, no interesa. En estos momentos tenemos que unificarnos con un único fin. De tumbarnos al régimen, a la dictadura de la señora Balearte. La señora Balearte, que ha sido colocada por órdenes de los Estados Unidos, la CIA norteamericana, está involucrada como siempre lo ha hecho. El Perú hace buen tiempo, o estos 201 años, siempre ha sido una colonia o una semicolonia prácticamente. Las decisiones siempre se toman desde el exterior. Y los presidentes de turno sencillamente son monigotes o figuras representativas. No gobiernan. No gobiernan desde afuera. Eso hay que evaluar, hermanos y hermanas. Entonces, acá lo que se juega para futuro es que nosotros estamos en contra de la renovación de los contratos ley, hermanos. Recordemos que Fujirrata y compañía, en el año 92, privatiza más de 180 empresas nacionales, por el cuento de que no producían. Que ya sabemos que André de las quebraron, para poder privatizarlas. Y este año se cumple los 30 años, en su mayoría. Y esa es la razón por la que han destituido a Castillo. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que está en juego en este momento. Que nosotros, el pueblo autoorganizado, que ya no creen los dirigentes, esos viejos dirigentes que siempre nos han traicionado, se va levantando nuestro pueblo autoconvocado porque está en contra o en la renovación de esos contratos ley que nos... Que es lesivo para nosotros, por otros 30 o 40 años que quieren firmar. Y el día de ayer, antes de ayer, ya el señor... el ministro de la muerte, el señor Otero, ya firmado ya con la... con Petro Perú, en el caso del Loreto. Bueno, se dan cuenta. Ese era el objetivo. Y ellos se van a ir cuando se reneven esos contratos. No lo permitamos, hermanos. Que no nos roben la salud. Que no nos roben la educación. Que no nos roben el trabajo y el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Que finalmente son los que van a subir las consecuencias si no hacemos nada, hermanos. Ha llegado el momento de unificarnos. Ha llegado el momento de organizarnos, de levantarnos. Porque aquí se juega el futuro de nuestro país. No lo permitamos. 30 años nos han robado, nos han saqueado, nos han sometido. No permitamos que se renueve ese nuevo... esos contratos ley. Estamos en contra de la renovación de esos contratos ley. Paralelamente, en lo que todos hemos coincidido con otros hermanos de Moquegua, Tacna, Arequipa, Puno, Apurima, Cusco, Ayacucho, Ancas... Y ahora que recién está sumándose el norte del Perú. En lo que todos estamos de acuerdo, que necesitamos una nueva constitución. Queremos que haya un referéndum para llamar a una asamblea constituyente. Donde el pueblo tiene que elaborar su propia constitución. Una constitución que tiene que trabajarla todos los sectores del sector nacional. Como son los agricultores, como son los obreros, como son las escuelas profesionales, las universidades, los comerciantes. El pueblo en su unidad tiene que trabajar esa constitución. Que nos beneficie a los más de 30 millones de peruanos. Porque la actual constitución del 93 solamente beneficia a un pequeño grupo de empresarios, llamado así. Porque son unos grandísimos ladrones. Es lo que son. Por ello ellos son los que se oponen. Se oponen a que se cambie esta constitución. Porque les favorece a ellos. Y es la desgracia de más de 30 millones de peruanos, hermanos. Entonces, eso es también nuestra bandera de lucha, hermano. Donde no vamos a claudicar, hermanos. Se ha llamado a la primera toma de Lima. Y esa experiencia nos ha servido para conocer el terreno, el campo de lucha que hemos tenido. Sabemos que el centro de Lima está cerrada, acercada con rejas. Y está acercada por policías. Policías que no sabemos de dónde han salido tantos policías. Lima, que es la ciudad más segura, al parecer. Acá no hay delincuencia, no hay sicariato, no hay nada. Porque ¿dónde han salido tantos policías? Hemos visto policías jovencitos, jóvenes, que no tienen, creo, ni 20 años. Al parecer el jovencito se ha presentado hoy y al día siguiente ya le pusieron el uniforme y está en las calles. Hemos visto policías ya jubilados, los han vuelto a llamar. Hemos visto policías venezolanos. Hemos visto policías norteamericanos, señores. Eso lo denunciamos al mundo. Es lo que hemos visto. Y eso nos ha servido para replantear la lucha. Si la derecha, si cree que el señor ministro de la muerte, como es Otaro, la cree que ha ganado, la señora Balearte cree que nos ha ganado, no es así, hermano. Nuestra bandera de lucha y nuestro espíritu de lucha sigue firme y sigue en alto, hermano. Se ha convocado para la segunda toma de Lima, que ya no va a ser como la primera. Vamos a emplear nuevas estrategias para poder resistir, para que de esta forma podamos recuperar la verdadera democracia. Queremos esa democracia participativa, no queremos esa democracia representativa, porque eso es lo que hemos vivido en los últimos años y no nos ha servido de nada. Surge una nueva fuerza que se llama Los Autoconvocados, donde no aceptamos caudillos ni líderes, porque todos somos líderes acá. Todos, todos somos. Acá nadie está fuera de la lucha. Todos estamos llamados y los llamamos a la más amplia unidad, hermanos, hermanos. Nuevamente los saludos para las redes sociales de la región de Arequipa, del Instituto de Pocarpata, para todos mis hermanos de todo el Perú. Hacemos un llamado, hermanos. Ha llegado la hora de luchar, hermanos. La hora de unificarnos en un solo puño y dar un golpe contundente a esta derecha y sobre todo a este congreso golpista, racista, que de manera inconstitucional, que de manera arbitraria ha destituido al señor Castillo. No han representado el voto popular y por esa razón nuestro pueblo, en estos momentos a nivel nacional, se está levantando, hermanos. A luchar, hermanos. Ha llegado la hora de luchar. O nos levantamos hoy, o sencillamente nos arrodillamos para siempre. Y yo quiero que me ayuden, hermanos, con esta consigna. La sangre derramada jamás será olvidada. La sangre derramada jamás será olvidada. La sangre derramada jamás será olvidada. Ni un paso atrás la lucha continúa. Ni un paso atrás la lucha continúa. Palma combatidas, hermanos. ¡Bravo, bravo! ¡Que vivan nuestro pueblo organizado! ¡Que vivan los autoconvocados! ¡Que vivan los autoconvocados! ¡Fuerza, hermanos, a seguir luchando y resistiendo, hermanos! Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor. Muy buenas tardes, amigos, amigas de las redes sociales. Transmisión en vivo, en directo. Desde la Plaza San Martín, Plaza Histórica. Por las cámaras de Mario. Prensa de Pueblo. Un comercial y retornamos en breves momentos desde otro punto de vista. ¡Valiente y combativa! ¡Este es la Arequipa! ¡Valiente y combativa! ¡Valiente y combativa! Anunciamos que mañana llegan dos buses de Arequipa, hermanos. ¡Valiente y combativa!